La Secretaría Municipal de Salud y la Empresa Social del Estado Hospital Divino Niño se unieron a la Semana Andina a través de charlas a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas del municipio buscan socializar y asesorar a los jóvenes sobre la prevención de embarazos en la adolescencia. La Secretaría de Salud adelantamos la celebración de la Semana Andina de la Prevención del Embarazo que arrancó precisamente esa semana con diferentes actividades donde se han articulado con nosotros los dos hospitales del municipio que son tanto el Hospital Divino Niño que nuestra S municipal, la S del municipio y obviamente el Hospital San José también está participando con nosotros en estas jornadas. Dentro de esta semana de prevención del embarazo vamos a estar dictando charlas de métodos anticonceptivos también de cuidado de todo lo que son derechos sexuales y reproductivos, también cuidado del cuerpo y amor propio. Se ha propuesto tener un stand en las diferentes instituciones, hemos escogido cuatro instituciones educativas del municipio, entonces el stand ha estado en el Colegio San Vicente, en el Colegio Politécnico, en el Colegio Académico y en la institución educativa Manuel Antonio San Clemente. El día viernes vamos a rematar la semana adelantando una conferencia precisamente en métodos anticonceptivos, derechos sexuales y reproductivos y todo encaminado a la prevención del embarazo en nuestra S municipal, el Hospital Divino Niño. ¿Cómo está Buga en materia de los embarazos en adolescentes? Nosotros hemos logrado reducir las cifras, digamos que es una situación que igual se presenta, no vamos a decir que no, pero las cifras no son alarmantes, pero igual es un trabajo que hay que seguir haciendo, que nosotros lo hemos estado realizando a lo largo de nuestra administración. Bueno, vamos a ver.